Ale, otra vez Con tan solo mirarte Con tan solo soñarte Soy feliz Aunque no me conoces Y haces en tu mundo Yo a ti sí Me da terror hablarte Queda que me rechaces Esa mi amor Es que no encuentro como Decir que me has robado el corazón Me derrumbe a tus pies Es que es la primera vez Este vino dejo de pensarte Es que no como y duermo Y me derrumbe a tus pies Es que esa mirada Tú ya me derriste Y me derriste Me vuelvo un obsesivo Por querer probar tu miel Y sigo aquí de cerco Imaginándome en tu piel De ti eres fascinado Por eso estoy aquí Me derrumbe a tus pies Es que esa mirada Es que esa mirada Es que esa mirada Y aquí a tus pies